¿Qué es la Jornada de Seguridad del Paciente? En el mapa de la izquierda lo que podemos ver es la distribución a nivel europeo de la población mayor de 65 años y lo que podemos ver en el mapa de la derecha es los mapas de ESAC con las tasas de consumo de antimicrobianos en la comunidad y como vemos en las zonas rojas, en Grecia este año no está aportando datos pero también estaría una zona roja, vemos que las zonas de alto consumo de antimicrobianos se correlacionan bastante bien con las zonas de alta concentración de población mayor. Esto es un poco el reflejo de lo que nos vamos a encontrar en los centros sociosanitarios. Tal y como sabemos cuando hablamos de centros sociosanitarios existen muchísimos tipos, yo me voy a restringir a hablar de centros de mayores, son los que el 99% por ejemplo de los que tenemos en nuestro distrito son centros de mayores y además son las recomendaciones de la guía antimicrobianos para centros sociosanitarios, van dirigidas a ellos y es donde me voy a basar. Simplemente decir, tal y como decía la compañera, que es muy importante poder dar respuesta a esta pregunta. ¿Conocemos cuáles son las características de nuestros pacientes institucionalizados? Porque ello nos va a dar muchas pistas. Esta es la fotografía de los ancianos institucionalizados de nuestro distrito. Conocemos, gracias a una valoración enfermera bastante importante, que tenemos un porcentaje altísimo de mujeres, la población es muy mayor, mucho mayor de 65 años, mayor de 75 años, mayor de 85 años. Tenemos bastantes pacientes de más de 100 años con un alto porcentaje de diabéticos, un alto porcentaje de personas con deterioro cognitivo importante, incontinencia urinaria, una dependencia funcional muy importante. De hecho, estas son las características que van a determinar que estas personas acaben ingresando en los centros sociosanitarios, más que la propia comorbilidad. Y como vemos, con un grado de movilidad muy reducida, que determina también mayor riesgo de problemas de malnutrición, deterioro de la integridad de deterioro cutáneo y riesgo de ulceras por presión. Como vemos, nos encontramos ante una población de un altísimo riesgo de sufrir, de padecer infecciones. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que no viven en centros sociosanitarios, que viven en sus domicilios, pero que presentan las mismas características que estas que acabamos de ver, pues bueno, estaríamos ante la misma foto. Realmente, lo que ocurre es que estas personas se están viviendo juntas en un centro bastante cerrado y lo que se añade aquí es un riesgo de transmisión de la infección bastante importante. ¿Qué conlleva este alto riesgo, altísimo riesgo de adquisición de infecciones? Pues un altísimo riesgo de recibir muchos tratamientos antimicrobianos. Y bueno, en esta diapositiva lo que podemos ver en la barra de la derecha es la tasa de uso de antimicrobianos en los centros sociosanitarios. Es la presión antibiótica a la que se ven sometidos los ancianos institucionalizados, que comparada con la presión antibiótica que tenemos, en este caso son datos de nuestro distrito también, la presión antibiótica que tenemos en la comunidad, pues vemos que es muchísimo mayor, multiplica hasta por 3 esta presión antibiótica. Si esta comparación la hacemos no con población general, sino con población no institucionalizada mayor de 65 años, que es la siguiente barra, pues vemos que esta diferencia es algo menor. Si lo comparamos con población no institucionalizada mayor de 75 años, vemos que las diferencias van disminuyendo. Si nuestra BDU nos permitiera tener el siguiente estrato, que sería población mayor de 65 años, pues probablemente esta diferencia sería muchísimo mayor. ¿Qué quiero decir? Que realmente no es que estemos haciéndolo distinto con los ancianos institucionalizados o que lo estemos haciendo peor o mejor, es que realmente tenemos un grupo de población concentrada en este domicilio, que en realidad es otro domicilio, con unas características determinadas y que determinan esa probabilidad tan grande de riesgo de infecciones y de tratamientos antibióticos. Esto lo vemos reflejado también, cuando lo analizamos por tipo de antibiótico, por los antibióticos de mayor espectro que utilizamos en atención primaria. Tanto amosicina clavulánico como fluorquinolonas como cefalosporinas de segunda y tercera generación, son muchísimo más utilizadas en la población institucionalizada que en la población. Vemos principalmente muchísimas diferencias en la utilización de fluorquinolonas, que suponen un 25% de todo el uso de antimicrobianos en centros sociosanitarios, muy lejos de lo que utilizamos en población general y de cefalosporinas de tercera generación también. Como veis, multiplica por 8. Como sabemos, principalmente estos dos tipos de antibióticos son altos selectores de bacterias resistentes y bacterias multiresistentes, como por ejemplo bacterias productoras de beta-lactamasas. En este estudio lo que me gustaría reflejar, un poco andando en esto que estábamos diciendo, que realmente son las características de los pacientes los que nos hacen que esta población sea especialmente sobretratada con antibióticos. En este estudio lo que se analiza es en un acorte de pacientes que vivían en la comunidad y que pasan a ser ingresados en una residencia, la diferencia que vemos tan grande de tasa de consumo de antimicrobianos antes y después y ver que realmente ese cambio a un perfil de acto consumidor de antimicrobianos se produce en los meses previos a la institucionalización. Quiero decir, a los cambios producidos previos a esa decisión o ese paso de que una persona va a acabar viviendo en una residencia. No es exactamente que por el simple hecho de estar institucionalizado o por cualquier cosa vayamos a someter a más tratamiento antimicrobiano. ¿Para qué utilizamos los antimicrobianos en centros sociosanitarios? Este es el resumen de un estudio de LCDC a nivel europeo donde vemos que mayormente se utiliza para tratar infección urinaria, seguido de tratamiento de infección respiratoria de vías inferiores, seguido de infección de piel y partes blandas. Cuando hablamos de tratamiento de infección, no solo estamos hablando de tratamiento de infección, porque sabemos que estamos tratando también muchas colonizaciones, sabemos que estamos tratando también haciendo muchos tratamientos profilácticos. En concreto, en este estudio detectan que en infección urinaria, realmente más del 65% de lo que está registrado como infección urinaria, más del 65% ni siquiera está confirmado que sea realmente una infección. Quiero decir, que estamos tratando muchas bacteriores asintomáticas como infección urinaria. Y realmente sabemos que es un problema bastante importante, sobre todo en este ámbito, puesto que no existe esa conciencia de que tratar la bacteriores asintomática no beneficia para nada al paciente, más todo lo contrario, no existe esta conciencia de que tiene consecuencias muy negativas para el paciente. De hecho, los pacientes en los que se aíslan bacterias en la orina sin tener síntomas, son pacientes más propensos a sufrir después infecciones de orina recurrentes y además por bacterias multiresistentes que nos van a ser luego muy difíciles de tratar y que vamos a tener que acudir a tratamientos de antibióticos de amplio espectro o incluso antibióticos que no tenemos disponibles en atención primaria. En este estudio que estamos realizando a nivel nacional, el grupo de infecciones de SEFAP, no está exactamente dirigido a pacientes institucionalizados. Estamos haciéndolo con población general que está sometida a muchos tratamientos antibióticos. Aquí lo que traigo es un preanálisis de precisamente pacientes que sí que eran institucionalizados y estos vienen siendo nuestros datos. Pues se repite la fotografía, un amplio tratamiento de infección urinaria seguido de infección respiratoria de procesos de vías inferiores y piel y partes blandas. ¿Qué nos encontramos aquí que no nos encontrábamos en el estudio HALT europeo del ECDC? Pues nuestra realidad. Pues esta barrita de la izquierda, en gris, que nos encontramos un alto grado de infrarregistro en las historias de estos pacientes. Y bueno, muchas veces, como sabemos, estamos sin poder acceder a la historia clínica en el punto que atendemos al paciente. Muchas veces realizamos prescripciones sin haber una presencia, una valoración médica presencial, lo cual conlleva a que en gran parte de los casos, bueno, cada vez menos creo, pero en una gran parte de los casos, las historias clínicas de estos pacientes realmente están vacías. Existe un grado de infrarregistro tremendo con las consecuencias que ello puede tener. No nos olvidamos que, como decíamos antes, y además está bastante refrendada en la literatura, que mucha parte de esta infección urinaria que estamos tratando en realidad son bacteriores asintomáticas. Pues deciros que en todo este estudio que estamos realizando, como registro de bacteriores asintomáticas, no aparece ninguno. Quiero decir que no solo tratamos las bacteriores asintomáticas como infección de orina, sino que también registramos las bacteriores asintomáticas como infección de orina, porque no nos hemos encontrado ninguna en la historia clínica. Y luego, esta barrita de arriba, que también nos parece muy interesante, es ver qué cantidad o qué porcentaje de cada uno de estos tipos de infecciones van acompañados de una toma de muestra para un cultivo microbiológico, para tratamiento dirigido. Nos hemos encontrado que un 37% de tratamiento de infección urinaria, o otra cosa que no es infección urinaria, está acompañada por un muro cultivo, solo un 6% de infección respiratoria, y más de la mitad de tratamiento de las infecciones de piel y partes blandas. Esto, si ahora nos vamos a la otra parte, a los datos que nos da el laboratorio del micro, bueno, pues estos datos los tenemos precisamente por una coordinación muy estrecha entre, en este caso, farmacéuticos de atención primaria y laboratorio de microbiología, esta colaboración debería existir en todos los sitios, porque realmente necesitamos estos datos, pues nos encontramos, pues lo que nosotros hacemos realmente es identificar los pacientes institucionalizados y micro lo cruza con sus bases de datos y nos da estos datos separados del resto de la población. Micro, pues vemos un reflejo de lo que habíamos visto en las historias clínicas. Nos encontramos prácticamente, de lo que reciben de centros sanitarios, son prácticamente todo urocultivos, con algunas muestras de heridas úlceras de piel y partes blandas. Y esto que nos permite, pues tener identificados que bacterias, que en este caso que uropatógenos, pues son los que están presentes en la, en este caso, en las orinas de los pacientes institucionalizados y nos permite tener estos datos que son muy importantes, importantísimos. No existen prácticamente en ningún sitio porque no se tratan de una forma diferenciada, pero bueno, como podemos ver, esta es la línea de la tasa de sensibilidad antibiótica de uropatógenos a los distintos antibióticos que nosotros solemos utilizar en infección urinaria, en paciente institucionalizado, si nos atenemos al Dintel de que por debajo de un 80% de sensibilidad antibiótica, por datos que nos da el laboratorio de micro, no se puede utilizar ese antibiótico como tratamiento empírico, puesto que tenemos un porcentaje de fracaso terapéutico altísimo, pues nos encontraríamos ante esta catastrófica situación de que ninguno de los antibióticos que nosotros podemos utilizar o que solemos utilizar en infección urinaria pueden ser utilizados de forma empírica para tratar infección de orina en anciano institucionalizado, ninguno de ellos. Como vemos, señalo en rojo, porque por su sobreutilización precisamente en este grupo de población, en el caso de ciproflosacino, vemos que la sensibilidad de ciproflosacino de cualquier uropatógeno a ciproflosacino es de un 29%, estoy hablando de un 70% de resistencias, o sea, hay que decir que no estamos haciendo nada tratando a un paciente institucionalizado, bueno, y no institucionalizado, bueno, como veis, los datos en la población son igualmente malísimos. Y luego, con este también panorama, con un porcentaje de presencia de bacterias productoras de coli y clepsia y lea productoras de beta-lactamasa es altísimo, un 23%, un 32%. ¿Qué nos dicen estos datos? Pues que realmente estamos abocados a hacer un tratamiento dirigido en este tipo de población. ¿Qué nos dice la realidad? Pues que estamos en presencia de pacientes con alto grado de demencia, deterioro cognitivo, con una incontinencia urinaria altísima, que, bueno, que la toma de muestras, para un motivo, pues no es tan sencillo. Es un proceso bastante agresivo para el paciente y se plantea este dilema ético de si someter al paciente a esta toma de muestras o si realmente intentar iniciar tratamientos empíricos para no molestar tanto al paciente y realmente ver si funciona y podemos salir del paso así, que es exactamente lo que está ocurriendo en la mayor parte de los casos. Por eso es tan importante tener estos datos específicos de población institucionalizada para poder guiar lo más posible este tratamiento empírico. Y, bueno, esto es lo que justifica que este tipo de población tiene que tener unas recomendaciones de tratamiento antimicrobiano diferente. En nuestra guía, como sabéis, guía de referencia del Plan Nacional desde 2017, decir que hay un apartado específico para el abordaje de infecciones en centros sociosanitarios, no solo abordamos lo que es el tratamiento de principalmente los tipos de infección más frecuentes en esta población, sino que, bueno, otros aspectos, pues como estábamos hablando, tan importante, lo que es la prevención de la transmisión de la infección dentro de la residencia. Existe una serie de, bueno, en el capítulo, bueno, pues también una serie de material gráfico, ¿no?, que, bueno, creemos que es bastante útil y, bueno, tampoco me paro más simplemente decir que, bueno, nunca mejor dicho que está en nuestra mano poder evitar en lo más posible la transmisión de todo este tipo de infecciones. Algo muy importante que también contiene la guía, que, como veis, es muy útil en este caso porque es una población en la que se hace mucha toma de muestra y mucho tratamiento dirigido, pues un manual de toma de muestras porque lo que no queremos es que esto siga ocurriendo con tanta frecuencia porque esto nos lo dicen los laboratorios de micro, se quejan los médicos de que me han rechazado la muestra y realmente lo que queremos es tener muestras de mayor calidad, muestras no contaminadas y, bueno, para eso está el manual, ¿no?, para ya no solo cómo es la toma de muestra, la conservación, el traslado, etcétera, etcétera, etcétera. Como indicaciones de situaciones en las que no está indicado tratamiento antimicrobiano, hacemos bastante insistencia en el abordaje de las úlceras por presión, en el caso de que, bueno, sin signos de infección sistémica, claro, en el cual, bueno, pues se describe pues, bueno, lo que es aquí importante, ¿no?, que son todas las medidas preventivas para que no se infecte la úlcera, todas las, lo que es el tratamiento local de la úlcera, etcétera, etcétera, la bacteriuria asintomática, seguimos insistiendo e insistiendo en la no indicación de tratar la bacteriuria asintomática en estos pacientes, ni siquiera aunque estén sondados, aunque sea que estén sondados con sondajes prolongados, que es decir, estos pacientes están prácticamente 100% de los pacientes tienen una colonización por una bacteria, incluso bacterias multiresistentes. No hay que tratarlas, no es necesario tratarlas, no determina el devenir del paciente ni una mejora, sino todo lo contrario, como habíamos visto. Como estamos viendo en todo lo que hemos hablado, la implicación de enfermería en todo este abordaje es crucial, ¿vale? Entonces, en el capítulo sí que hemos incluido un, perdón, en la guía sí que hemos incluido un capítulo de todo lo que es el papel de enfermería. En este caso, bueno, es una fotografía, bueno, de una formación que hemos hecho con las enfermeras gestadas de casos del distrito, porque lo que queremos es que se implique en nuestra enfermería, pero todo el personal de enfermería de las residencias y, bueno, todo el otro personal, auxiliar, cuidadores, etcétera, de residencias, porque es esencial que se impliquen en este tema. Ya solo para dos ejemplos, ¿no?, de lo que es tratamiento de dos procesos infecciosos que sí que requieren tratamiento antibiótico, simplemente hablar de la infección de tracto urinario, que, bueno, no pretendo que se lean las tablas que aparecen en la guía, lo único que pretendo es que se vea que en ningún sitio aparece ciprofloxacino, ¿vale?, ni como molécula de lección, ni como molécula alternativa, ni como nada, en tratamiento empírico, por razones obvias que acabamos de ver, en la neumonía, incluso neumonía por aspiración, no tenemos indicación de ninguna fluorquinolona como tratamiento de primera lección, a no ser en personas alérgicas a betalactámicos, porque, bueno, utilizamos mucho levofloxacino porque parece que vamos a cubrir más, etcétera, etcétera, y no es así, ¿no? Con lo cual, simplemente es por citar que no hay ninguna indicación de fluorquinolonas en las infecciones que más tratamos en residencias, con lo cual, realmente, ¿qué hacemos con un 25% de prescripción de fluorquinolonas en estos pacientes? Realmente no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Pues porque las únicas que se benefician de todo esto, de esta sobreutilización de fluorquinolonas, pues son todas estas bacterias resistentes. Estamos aumentando el riesgo de infección por enterobacterias productoras de betalactamases, estafilococoalios meticelin resistentes, pseudomonas aureginosa resistente a ciprofloxacino, campilobacteria resistente a cipro, y, bueno, estamos dejando el campo abierto, ¿no?, para una proliferación y una infección por clostridium, bueno, clostridium, bueno, clostridium difícil, que, bueno, que suelen ser infecciones ya cada vez más graves en este tipo de pacientes. ¿Y quiénes? Pues nosotros. Pues por eso estamos hablando hoy aquí en este ámbito. En este estudio que estamos realizando, y esto habla solo de pacientes grandes consumidores de antibióticos, o sea, que son precisamente frágiles en este sentido, el médico de atención primaria hace más del 80% de las recetas de antibióticos. Es el principal prescriptor. Ya sea coordinado con los hospitales de referencia, con urgencias, con los médicos de las residencias, con quien queramos, pero por nosotros pasa esta prescripción. Por lo cual, no podemos, es decir, tenemos la, es un problema y la solución está en nosotros mismos, ¿no?, en poder realmente valorar la necesidad de, si necesita de antibiótico en tal paciente, o si necesita de qué tipo de antibiótico, ¿no? Ya para terminar, simplemente estos tres mensajes, como para llevar a casa, por decir tres, porque, bueno, claro, habría muchos más, pero realmente sí que necesitamos implicar a todo el equipo, todo nuestro equipo de atención primaria, implicar a todo el personal, trabajar colaborativamente con todo el personal de los centros sociosanitarios, basarnos, tomar decisiones en base de guías comunes, ¿vale?, basadas en la evidencia y sobre todo en los datos locales de resistencias, pero no los datos locales de laboratorios, sino los datos locales de las residencias de los centros sociosanitarios. Y, por último, no tomar muestras, dejar de tomar muestras en situaciones donde no hay síntomas de infección, porque llevan a tratamientos innecesarios, y dejar de tratar también situaciones que no son infecciones, ¿no?, como las bacteriores asintomáticas, como muchas colonizaciones, etcétera, etcétera, y dejar probablemente de tratar sin realizar una valoración médica presencial. Así que, bueno, muchas gracias. Esto era lo que... Gracias.